¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie y ofrécele un fuerte aplauso a tu señor, al que es, al que era y al que ha de venir. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie y ofrécele un fuerte aplauso a tu señor. Como tu señor, que me renueve, palabras de vida eterna siempre me hablará. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi padre eterno, como mi amor y mi ser te ofrezco Jesús. Él es nuestra guía. Quien como tu Jesús, que me enamore, quien como tu Señor, que me transforme, amor eterno y completo tú siempre me darás. Quien como tu Jesús, que me perdone, quien como tu Señor, que me renueve, palabras de vida eterna siempre me hablará. Eres mi guía. 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 Mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser peor fresco que soy. ¡Me lo muestro aquí ya! No hay nadie como tú, Señor. ¡No hay nadie como tú, Señor! Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser peor fresco. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser peor fresco. ¡Vamos, iglesia, cántanos! Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. ¡Fuerte, dilo! Eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser peor fresco. Eres mi guía, tú eres mi guía, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser peor fresco. Eres mi guía, tú eres mi guía, eres mi guía, eres mi guía, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser peor fresco. ¡No hay nadie como Él! ¡No hay nadie como nuestro Dios!